bueno 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 buenas 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 a todos ustedes fanáticos del wrestling solo aquí ellos latinos activa tu like prende tu súper comentario señores tenemos varios segmentos para esta noche para monday night road esta es la previa oficial de lo que tiene esta noche deja deja tu like activa tu comentario como la vaina el libro aquí activa tu comentario y te quiero tomar te quiero hablar de parte segmento que se viene en esta noche bueno están listos are you guys ready bueno primer primera cosa que ya se ha confirmado para esta noche es lo siguiente jerry de king lawler regresa esta noche a monday night road como olvidarnos de jerry de quien lo le que fue un comentarista por mucho tiempo en la doble y fue tal luchador en los tiempos de antes en la era dorada son jerry de quien lo le regresa esta noche a monday rod tenemos también segundo segmento de la noche que es el explica porque atacó de manera brutal a el estado y le da una explicación a toda la fanática de la lucha libre profesional tercer segmento de la noche planeado para esta noche es logan paul regresa monday night road en esta ocasión logan paul le hace una fiesta a de mí es un home un homecoming a de mí es una fiesta sólo mover que eso y por último tenemos un combate estelar muy bueno un combate donde tres equipos se enfrentarán al campeonato por el campeonato de tag team de monday night road tenemos alfa academy defenderá su campeonato de monday road de tag teams contra los arqueo bros contra seth rollins y kevin owens eso eso es ese combate va a empezar este en la noche de monday night road que viene todo un comentario de monday road estás emocionado está listo señor estamos camino para raso me estamos en el road to raso mania todo el mundo sabe que lo road to raso mania típicamente trae buenos momentos buenas historias segmentos épicos muchas estrellas de hollywood vienen para esta temporada a la w porque estamos en camino a raso mania son los típicos lo normal de este tiempo durante este año sólo opinas de un comentario que opinas de rock opinas de smackdown que opinas lo que está pasando en el mundo del resto en general comentó opinión bajito está emocionado de ver a jerry de kim lawler está emocionado de ver lo que va a decir y qué piensa de la fiesta que va a tener de mis junto a logan paul será que lo que importa en un combate por ahí planeado para raso mania seguramente que sí seguramente que sí ya te saben activa tu like yo tu comentario comentó tu opinión porque esto de la wwe se está poniendo demasiado demasiado bueno y gracias a la gente que ve este vídeo a diario lo quiero lo amos dios me lo bendiga y dios me le dé mucha salud y bendiciones para todos ustedes hasta la próxima fanáticos esta y Wrestling.